¿Se puede saber qué es lo que estabas buscando? ¿Buscando? No, nada. No buscaba nada. 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 Hablo de las fotos. ¿Me revisaste el celular? Sí. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Y qué está peor? ¿Revisar un celular o sacarle fotos a un expediente que no corresponde? Me estás dando vuelta el argumento, doctora. ¿Vas a terminar haciendo cargo de un presunto robo de celular también? Buen día. Buen día. Buen día, ¿no? Buen día, Greta. Buen día. ¿Necesitas algo, Andrés? No. Gracias. Bueno. Los dejo trabajar, entonces. Gracias. No quiero. No quiero porque siempre terminamos a los gritos nosotros. Yo tampoco quiero. Hablemos tranquilos. ¿Sí? Decime, ¿qué buscas? Nada. No busco nada. Busco trabajar, salir adelante. No sé por qué te parece tan raro eso. Decime la verdad. No me tomes el pelo. Bueno, la verdad es que estoy investigando algo. No te voy a negar lo que viste. Pero te juro, te juro que no tiene que ver ni con vos, ni con Oscar, ni con la firma. Te lo juro. Estoy esperando que me digas con qué tiene que ver. Es algo personal. Pero no te lo puedo decir. Necesito que confíes en mí. Por favor. Si no me contás todo, es muy difícil confiar en vos. Sos abogada. Sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Bueno, vos también sos abogado y... Y sé muy bien de tu instinto. Y espero que apeles a tu instinto y que... Confíes en mí. Confía en mí. ¿Y si no lo hago? Bueno, entonces podés hablar con Oscar y... Pedirle que me ponga a trabajar con otro abogado. ¿Se lo puedo pedir yo? Antes vas a tener que aclarar el motivo de las fotos. Se lo podría aclarar perfectamente. Y sé que me entendería. Pero la verdad es que no quiero hacerlo. Pero sé que para eso necesito que vos confíes en mí. Andrés, yo no sé por qué, pero te juro que no te voy a traicionar nunca. Sí. Sí. Doctor Bildao, llevaste sobre para ustedes el pan. Gracias, Franco. Permiso. Gracias. ¿Cuánto con vos? Déjamelo pensar. Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Tengo una buena noticia para vos. Esta tarde va a estar listo tu despacho. Ah, qué bien. Bueno. Muchas gracias. ¿Estás bien con Andrés? ¿Te vas bien con él? Sí, sí. A veces me parece que lo molesto porque, bueno, está acostumbrado a estar solo. Es raro. Es raro. Es un poco individualista. Es cuestión de tiempo, me parece. Perdón. Buenos días. Sí. Necesito hablar con vos. Vení. Permiso. Sí, sí, sí. Permiso. Franco, haceme un favor. Llamá a la clínica donde está la mujer Rinauda y averiguá cómo se ve. ¿Te gusta? ¿Eh? Los zapatos. Ah, sí. Sí, muy lindo. ¿Dónde lo compraste? No, eso no se dice. No. Soy fanática de los zapatos. Son mi debilidad. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cuál es tu debilidad? Ah, eh, los viajes, no sé, los libros, ¿no? Ah, profunda. Sí. No tenés debilidad. Mal hecho. Es muy importante saber cuál es tu debilidad. Así cuando necesites darte un gusto sabés qué hacer. Te voy a regalar un consejo. Cuando encuentres tu debilidad, no lo compartas con Nadia. Gracias. Andá. Buen día, niñas. ¿Cómo estás? Buen día. Nos vemos. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo viene? ¿Y vos? Te esperan su despacho. Trabajando, bien. Ah, trabajando. Escuchame. ¿Almorzamos? Me encantaría, pero justo hoy no puedo. Otro día. Otro día. Te tomo la palabra, ¿eh? Bueno. Dale. Bueno. ¿Qué me decías? No comprendo, hermano consejero, por qué se adopta esta resolución. Bueno, porque el Consejo Superior de la Orden puede tomarse atribuciones especiales y estima conveniente que el lugar que ha dejado nuestro querido hermano Marcos no sea ocupado por el método normal, sino mediante una elección extraordinaria entre las logias concurrentes al proyecto. Así lo ha sugerido el gran maestro Logroñeses. Comprendo, hermano. Non nobis. Non nobis. Una elección. Esto, en vez de agilizar las cosas, la arralenta. Si Logroñeses piensa que hay un traidor dentro de la logia, tiene sentido que convoque a elecciones extraordinarias. Si piensa eso, también piensa que la muerte de Marcos no fue accidental. Yo también pienso que la muerte de Marcos no fue accidental. Dejó un mensaje enigmático. Para mí él sabía que lo iban a matar. Bueno, no nos apuremos. Hay que investigar. ¿Quién es el candidato natural de la logia? Oscar Nevares Sosa. No confías en él. Objetivamente no tengo motivos para desconfiar. Pero no te gusta. Soy un hermano guardián. Mis gustos y pensamientos no le interesan a nadie. Informo sobre hechos objetivos y acreditados. Y tengo una misión asignada. ¿Mariana Esteves? ¿Cómo le fue en España? ¿Averiguó algo? Por el momento solo conjeturas. Lo novedoso es que está trabajando en el estudio Nevares Sosa. Mágicamente, Oscar la convocó. Y la contrató. Suena raro, ¿no? No. Suena muy mal. Mirá, disculpame, pero tenía que hablar con vos. Es algo muy importante, ¿sabés? Si ya veo, no como los mismos caramelos que vos. Estos son con azúcar. Estos son de calidad. ¿Y David? No lo vi todavía. ¿Pero cómo? ¿No tendrías que haber venido a los dos a hablar conmigo? Ah. Sí, pero... Bueno, lo voy a buscar. No, ahora quedate, está bien. ¿Qué averiguaste? Fue la mina. ¿Qué mina? Una tal Colet, como carajo se llame, no sé. Es una mina que le pide ayuda a los clientes. Se ve que alguno le dio bola y hizo la denuncia en la fiscalía. A ver, ¿y cómo sabés vos que le pide ayuda a los clientes? Lo sé. Vos quedate tranquilo. Yo no, yo estoy tranquilo, sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Vos seguiste teniendo llegada al fuero correccional? Sí. Bueno, entonces hay que sacar la causa del fuero federal y mandarla al fuero correccional. Ah, ¿y cómo? Bueno, la única manera es que no haya trata de personas, ¿no? Que el caso de Colet sea un caso de simple prostitución. Lo comprendo, porque si ella declara que ejerce la prostitución porque le gusta, no habría sometimiento ni privación de la libertad. Te mereces un bombón. Claro. De esa manera interviene la justicia ordinaria. Pero claro, hay que convencerla a ella, ¿no? No sé, regalarle cosas, hablar con Arregués. ¡No! No, no, Roberto. No, no. Si Arregués se entera, la manda a matar y tendríamos dos problemas, ¿no? Si no sabés, hablarle con David, ¿eh? No es que no sé. No es un tema jurídico. Bueno, vos te encargás de lo jurídico y el resto lo hace David. ¿Eh? ¿Te parece? No es tan fácil. No. Si fuera fácil, cualquiera sería socio de este estudio. Haceme el favor, hablarle con David. ¿Sabés qué pasa, papá? Tienes miedo que me enamore de la chica. Y yo sé separar muy bien entre el sexo y el amor, Roberto. ¿Todo bien? Perfecto, papá. No sabés qué buen equipo hacemos con Roberto. Sí, me estaba comentando eso justamente. ¿De dónde venís? De resolver el caso. Ah. Tengo el número de Colette. Es súper top secret porque no la dejan hablar con nadie. Y además está dispuesta a negociar. ¡Bien! Felicitaciones. Pero ¿cómo? Estuve con ella. Me encantó estar con esa chica. No creo que ella diga lo mismo. ¿Vos te la perdiste o comimos los dos del mismo pavo? No, David, vamos, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ella, qué quiere? No, papá, me extraña. No es lo que ella quiera, es lo que yo le quiera dar. Ah, tu shit. Bueno, vos dijiste cómo son estas minas, ¿no? Son muy oprimidas, pero cuando uno les habla, ellas entienden. Tiene 19 años. Le digo, ¿qué vas a hacer? No tenés papeles, no tenés familia, no tenés un mango, tenés un lomazo. ¿De qué vas a trabajar? En la limpieza te pagan 10, 12 pesos la hora. Mirá, de esta manera vos podés ganar 100, 500 y le dije conmigo más de mil y... ¡Qué generoso! Saliste a tu papá. Bueno, le voy a poner un departamento y va a formar parte de un cabaret muchísimo más exclusivo. ¿Está bien el video? ¿Qué pasó? No, eso no tienes ni idea. ¿Cómo? ¿No fue ella? No. Bueno. Entonces me encargo yo. No, la verdad yo también conozco mucha gente. ¿Logró el nieces para mí? Hola, amor. Andrés. Me fuiste temprano. Y no te quise despertar, domías con ganas. ¿Almita? Aproveché que tenía tiempo y la llevé a la escuela. Ah, qué bien. Sí, estaba bien. Te hablo en un ratito, ¿sí? Te llamo, dale. Te mando un beso. Chau. ¿Quién de España? Sí. ¡Muy bien el contrato! ¿Llegó el contrato? Sí. A ver. Ah, te iba a preguntar. ¿Mariana se porta bien? ¿Por qué? Porque no confío. No sé, quería preguntarte algunas cosas porque... hay algo que no me cierra. ¿Por ejemplo? No sé cómo decirte, no sé. ¿Vos cómo la ves? Hasta ahora no veo nada extraño. Por eso que no llego a entender qué es lo que me querés decir. Por ahora no puedo decirte nada más. Lo que te pido es que la vigiles. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tiene novio? ¿Cuál es su vida? ¿Vos sabés? Sacale todos los datos que puedas. Creo que llevo una vida normal. Tenía la bajo control. Y ojo, ¿eh? No le digas nada del caso. ¿Preferís que lo sigas solo? No. No, no, ¿por qué? Su padre es Ricardo Esteves, que se ganó la simpatía del cacique, Guayara. Huircaleo. Sí. Es un buen nexo. No, no. Próbala. Nada más. Bueno, ven. ¿Quieres abrir esto? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es que fue la fábrica? Igual. Los de la patronal siguen sin dar la cara. Algunos compañeros quieren tomar la fábrica y otros quieren seguir esperando. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Está muy rico esto, ¿eh? Bueno, ¿y? Los dueños me quieren comprar, papá. Pero quedate tranquilo. Yo nunca voy a transar, ¿sabés? Ah, María. Te esperaba más temprano. ¿Y yo qué culpa tengo? Faltaron dos compañeras. Tienes que trabajar como locas. Ah. ¿Qué pasó? Está manchado de sangre. Te lo pongo en la mantilla. No, no, no. Eso nomás, que yo lo voy a lavar. Bueno, sentate, porque ya va a estar la comida, ¿eh? No, yo no voy a comer. Estoy asqueada, mira. Me voy a acostar un rato, ¿eh? ¿Qué? ¿Te preparo un té de yuyo? No, 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 nada, nada. Bueno, ¿y la comida, papá? Ah, sí, ya, ya va a estar, ya. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. ¿Viste? El pipi está cada día más parecido al Andresito. Sí. Me da mucha tranquilidad que estés aquí, ¿sabés? Qué lindo escuchar eso. ¿Por qué? ¿Yo acaso no digo siempre cosas lindas? La verdad que no. Andrés, Andrés le decís cosas lindas. Andrés, Andrés. Mami, yo no quiero que te preocupes porque el pipi y yo no nos vamos a quedar mucho tiempo. Yo en cuanto consiga otro lugar me voy para no molestar. Usted no molesta nunca. Entienda, ¿eh? ¿Qué pasa, pipi? ¿Qué, mi amor? ¿Vamos a comer? ¿Vos venís a comer? Vaya, vaya, después yo voy. ¿Eh? Vamos, vamos, pipi. Pipi, chao. 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 Mi estimado Andrés Bilbao. Después de nuestro grato encuentro, con frecuencia pienso en usted. Más aún sabiendo que a su regreso, la muerte de su jefe, el señor Marcos, seguramente lo haya impresionado. Apuesto que sí, ya que debajo de tanto ímpetu y convencimientos hay en usted un alma sensible. La sensibilidad es la guía que orienta nuestro destino, que siente, que busca a dónde va. Está ansioso por su futuro, pero ¿qué hay de su pasado? No me refiero a su historia en este mundo, sino a algo que está en usted desde antes que usted tuviera noción de ser. Más aún, venga, 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 ¿cuánto es? Gracias. Gracias, gracias. Más aún, venga, 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 venga. Gracias. No, le quiero decir que yo en 15 días me voy a Canadá. No es tan favorable lo que me está diciendo, ¿cómo que se va? Sí, sí, me voy a trabajar una fundación de chicos autistas. No se preocupe, Verónica, que yo le voy a conseguir una reemplazante. Yo me voy a ocupar de todo, ya empecé. ¿Reemplazante? Sí. ¿Reemplazante? ¿Usted cree que mi hija puede estar de un día para otro con una persona distinta? Para ella va a ser fácil. No, yo lo sé. De su parte es un descuido. Yo quiero que Alma se cubre. Bueno, tiene que tener paciencia. Lo más importante es la paciencia, siempre. Ella la necesita tranquila a usted, Verónica. Tranquila. Tranquila. Mire, yo, si alguna vez le traté mal, le pido disculpas a usted y a Dios por haberlo hecho. Y si lo que tengo que hacer, el método es ofrecerle el 50% más de su sueldo, lo voy a hacer. Encantada. Es que, señora, es una oportunidad muy importante para mí. Yo quiero aprender cosas nuevas. No es por eso, si no, yo me quedaría. ¿Qué me está diciendo? Verónica, Alma es muy especial. Ella vino al mundo para tratar de solucionar las cosas, de cambiarlas. Es así. Ella tiene su mundo. Es el mundo de ella y es una atmósfera donde nadie puede entrar. Sí, ya sé, pero es al revés, señora. Usted la tiene que dejar entrar al suyo. Dios. Sí, es así. ¿Sabes? Lo que les tendría que decir a usted, en realidad. ¡Buscar! ¡Qué alegría verte! Yo pensaba que ibas a pasar. Pasaba por aquí y me dije, ¿cómo no voy a visitar a mi amiga Verónica? ¿Qué tal? Bueno, ¿me invitás a un café? Sí. ¿O me voy? ¡Eh, claro que te invito a un café! Un gatito. A ver, ¿qué querés? ¿Un cappuccino, un macchiato, un corto? ¿Qué tenemos, Armenia? ¡Hasta la semana! ¡Hasta la próxima!